¿La gráfica VT de un movimiento rectilíneo es esta? Nosotros, David, quedamos el sábado. Bueno, mañana quedamos. Pero domingo no. El sábado va a ser un par de horas. Te enseñaré eso. Tío, tarde que es. Dios me levanto. Yo me levanto a las 5 y media. Para mí tarde son las 7 y media. ¿A las 3 fue el bebé? ¿O a la mitad de las 3? Oye, me levanto a las 2. ¿Cuándo? Bueno, en la última semana. A las 2. ¿Y a qué hora te acuestas? A las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora te acuestas? A las 2. A las 2 de la mañana. Y duerme hasta las 2. Y con tu edad así dormía yo a veces. Pero ya no. Bueno, no sé por qué me levanto. Si me duermo más. Ya mi cuerpo se levanta. No puedo. A las 10 y tiene 4 horas ahí de vida para hacer lo que te dé la gana. Claro. Y no tienes nada que hacer. Coge el móvil. Pero es que no me levanto. No sé si no me levanto. Mi problema es el avance. Bueno, me piden. Aceleración. Adiós. Adiós. Esto es el tiempo. Esto es la velocidad, ¿vale? Si la línea es así, aquí la velocidad, ¿cómo es? Constante. Aquí hay aceleración. Sí. Aquí va acelerando y aquí va frenando. O sea, que son MRU y MRU, ¿no? Le pedimos a esto A, B y C. En A hay un MRU. Claro. En B, ¿qué hay? En el MRU. Y en C. También. Del MRU, pues digo la velocidad. La velocidad es 15. Ahora, en el MRU A tengo que ver con la aceleración, que es la velocidad final menos la inicial, partido del tiempo final menos el inicial. Voy a poner la F. Entonces yo miro aquí, vamos a ver. Velocidad final, 45. Velocidad inicial, 15. Tiempo final, 60. Tiempo inicial, 40. ¿Vale? Sí. Y aquí sería al revés. O sea, sería al revés. Digo que la aceleración es negativa. Es decir, que frena. ¿Y quiero calcular la aceleración? Sí. Aquí sería velocidad final, 0. Velocidad inicial, 45. Tiempo final, 100. ¿Qué? Tiempo inicial, 60. A ver, a ver, no entiendo el último. ¿El qué? ¿Cero qué? ¿Cero porque está parado arriba? No. Esto menos esto. Claro. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 45. Tiempo final, 100 y da negativo. 45, 60. 100 menos 60, 40. ¿Está el tiempo? 100 menos 60. Ah, no, no entiendo. Joder, me cago la mano. ¿No sería el 60? ¿Por qué el 60? ¿Eh? ¿Por qué no el 60? ¿El qué? En vez de 45, ¿por qué el 45 no el 60? Porque tú pones la velocidad arriba. Pero está en 60. Va de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, este es el punto, tiempo 100, velocidad 0. Y este es el punto, tiempo 60, velocidad 45. Pero 45, ¿por qué? Y ya. Ah, vale. Entonces, sería 0 menos 45, lo que va de aquí a aquí, entre lo que va de aquí a aquí, 100 menos 60. ¿Vale? ¿Qué más me piden? Velocidad final, t igual a 50 segundos. ¿Pero ahí qué me pedías? Ahí la aceleración. En cada tramo. Aquí la aceleración es 0. Aquí me pone, velocidad final, t igual a 50 segundos. No entiendo lo que ha hecho aquí. Yo he copiado la de como nuevo. Esa es porque me la han dejado. Vamos a ver. ¿Qué velocidad tiene a los 50 segundos? Sería aquí, ¿no? En 50. Tú tienes aquí que la velocidad inicial es 40, ¿no? Sí. Más la aceleración, que es la calculada, 1,5. ¿Pero eso es el menos? Por el tiempo. Sí, porque está en 50. ¿Vale? Tengo que calcular la velocidad final, perdón. Esta es la final. Sería. Perdón, no sería t. Sería t menos 40, porque cuando empiezas 40. 50 menos 40. Sería 55. Bueno, tiene velocidad inicial. Tiempo inicial. Y si te pides la velocidad final en t igual a 80. Tiene velocidad final igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 45. Más la aceleración, que es menos 1,125. Por el tiempo, menos el tiempo inicial, que es 60. Eso es lo que ha hecho. ¿Solo eso me ha hecho ahí? Ajá. Y me quería ir ahí en todo el mundo. ¿Dónde? Ahí. Es lo mismo. Todo el megazo. Bueno, y aquí sería t, ¿cuánto sería? T sería 80. ¿Por qué? A. Tiempo, ¿qué te dice? O sea, la velocidad es 22,5. Claro, va Fernando. ¿Qué más? A S total, ¿eso qué es? La S es la distancia, no sé qué, es delta S. Ah. ¿Cómo calcula la distancia total? Pues, la distancia total. Pues, un ámbulo, cuáles están, no, 100. Por esto, posición inicial, no, por eso no sale. Bueno, voy a calcular. Vamos a ver. En el intervalo A, tiene que el espacio es, el espacio inicial, que voy a poner 0, más la velocidad, que es 15, por el tiempo, que son 40 segundos. Son 600 metros. Y espacio inicial, más la velocidad por el tiempo. Ahora, en vez, con un momento de triunfo, un momento acelerado, sería espacio igual a espacio inicial, 0, más velocidad inicial, que es 40, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo está esta velocidad? Espérate. Velocidad inicial, 15, por el tiempo, que sería 60 menos 40, 20. Más un medio, la aceleración, por el tiempo al cuadrado, tiempo E, 20. Y eso sería el espacio que recorre aquí. ¿Qué? ¿La fórmula? Y la otra es espacio inicial, más velocidad inicial, 45, por el tiempo, que sería 40. Y yo ya, hoy más, hoy nada más. Ya veremos. ¡Gracias!